El municipio de Plaza Huíncul, la dirección de comercio del municipio de Plaza Huíncul, clausuró esta tarde el complejo deportivo del club Plaza Huíncul. Según se informó fue por realizar eventos musicales el fin de semana con venta de entradas. Ya se había notificado a los propietarios o a los responsables del complejo Plaza Huíncul que no podían hacerlo. La clausura va a tener vigencia hasta que presente también una documentación que está debiendo el complejo Plaza Huíncul que está relacionada con los planos de todo el complejo y un informe acústico por un profesional en acústica, en sonido. La clausura alcanza a todo el complejo deportivo, esto es desde las canchas hasta la piscina. Cabe recordar que el Consejo Liberante de Plaza Huíncul emitió una ordenanza de ruidos molestos el 18 de agosto pasado. Esa norma establece que será responsabilidad de los propietarios y titulares de las licencias comerciales tomar las medidas necesarias para insonorizar o aislar acústicamente los locales, los edificios. Además, obliga a los propietarios a presentar un estudio técnico sobre acústica e insonorización de acuerdo a la norma IRAM 4062-21. Por ello, se le están requiriendo a Complejo Deportivo Plaza Huíncul los planos generales de toda la estructura y además el informe técnico de insonorización o de sonido o de acústica del lugar. En definitiva, hasta que no se presente toda esa documentación, deberá permanecer cerrado. No obstante, esta noche de martes había gente en el interior aunque no tenían relación con la actividad comercial del lugar.